Sí, por el crecimiento de los casos, por esto que se habla como que viene la cuarta ola. Realmente lo que nos reclama a nosotros, a nosotras, es mucha atención, mucha preocupación. Estamos insistiendo en que se siga avanzando con la campaña de vacunación. También hace falta que los espacios escolares estén en condiciones. Sabemos que ahora con estos fríos y a qué hace falta ventilación. Bueno, si en el marco de una temporada fría, en donde es necesaria la ventilación, encima nos encontramos con que la mayoría de las escuelas no tienen gas, entramos en una situación realmente muy preocupante. Realmente se está muy mal en las escuelas y eso dificulta la posibilidad de cuidarse. La otra preocupación se ve sobre todo en escuelas secundarias, pero también a veces en los jardines y en las primarias, tiene que ver con el hacinamiento. O sea, necesitamos en el marco de esta posible cuarta ola que se garanticen ciertos distanciamientos. Bueno, cuando a veces tenés 30 o 40 chicos o chicas en un aula, es muy difícil garantizar el distanciamiento, no es posible directamente. Y bueno, en relación a la cuestión del tema del barbijo, que es una preocupación, que es una dificultad también para dar clases, en principio, por supuesto, preocupados por privilegiar el tema de la salud, aceptar un poco las orientaciones que den los profesionales. Ver ahí qué se puede hacer, qué recomiendan. Pero bueno, insisto, tiene que ver con una combinación de cuestiones. La verdad que no tenemos datos precisos, pero hay un nivel de vacunación realmente alto, ya una cantidad importante, ya yo me animaría a decir casi mayoritaria de docentes. Pedido de que, bueno, se revea el salario de los docentes. Sí, sí, urgente reapertura a la paritaria. El cumplimiento de los tramos, como está planteada la paritaria hoy, es un retroceso para los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, es una buena paritaria para Perotti, es una muy mala paritaria para las docentes, para nuestras compañeras, para nuestros compañeros. Realmente nosotros cuestionamos, 46% tiene planteada la paritaria. No solo hay que adelantar los tramos, sino que hay que rever y plantear una cláusula de actualización automática. Así estamos llegando tarde. El poder de compra se resiente mes a mes, se deteriora nuestros ingresos, claramente con el aumento de precios, como lo viven todas las familias.